Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de libros sobre fútbol, los cuales los encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es Yo soy el futbolista secreto. El siguiente es Fútbol 252 ejercicios del portero. Siguiente es Acciones a balón parado, 21 acciones de éxito. El siguiente es La vida de mi equipo, pretemporada y macrociclos de temporada. El siguiente es Eduardo Galeno, el fútbol a sol y a sombra, y otros escritos. El siguiente es Fútbol, la construcción de un modelo de juego. El siguiente es Futsal, táctica ofensiva, Wilton Santana. El siguiente es La biblia deportiva. El siguiente es 98 ejercicios de entrenamiento de fútbol. Y por último tenemos Bases y principios del entrenamiento. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias. Gracias.